Bueno, como ha comentado Ander, Favor Automation somos una empresa que entre otros productos fabricamos motores eléctricos, en concreto motores síncronos orientados para la máquina herramienta. Para máquina herramienta y luego tenemos un centro especializado como negocio que es Motorland, donde nos dedicamos a la reparación y mantenimiento de cualquier tipo de motor eléctrico. Bien, en concreto los motores que fabricamos en Favor Automation son motores síncronos, llevan imanes permanentes y como hemos comentado antes, los imanes permanentes llevan dos elementos que son el neodymy y el disprosio, que son unas tierras raras y estos elementos son claves en la producción. Los motores síncronos en principio se utilizan sobre todo para aerogeneradores, ascensores, servomotores. A nivel mundial se consumen también en otro tipo de dispositivos como los discos duros ordenadores, turbinas, bicicletas eléctricas, etc. Y el futuro viene también orientado a la posible utilización, que ya es real, en eólicos, sobre todo, son generadores eólicos en el mar y en el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico todavía no es un mayoritario, pero en un futuro se prevé una evolución a la alta, aún con expectativas en función de las baterías. Como decíamos, el neodymy y el disprosio son dos elementos, en el sistema periódico están considerados entre las tierras raras y, bueno, antes ya hablaba Ander bastante del problema que suponen como elementos críticos, porque están en China y el mercado chino nos tiene bastante atados en precio y suministro con estos elementos. El consumo, bueno, tenía unos datos que también antes ya se han ido dando de lo que supone el consumo de imanes permanentes en la... Perdón, por esto se me va pasando la presentación. Unas 40 toneladas al año de neodymyo, 8 de disprosio, entre los fabricantes de motores síncronos en Euskadi, como son Lancor, Indar, Oveki, Favortomision, etc. Aún así, pues las empresas vascas yo creo que hemos conseguido superar la crisis que nos supuso en el 2011, la subida del neodymyo y del disprosio y todo su condicionamiento, hasta el punto de que se consiguió estabilizar en costes, incluso hoy en día pues casi en la fabricación de motores el cobre nos condiciona casi más que el neodymyo y el disprosio para la fabricación de motores síncronos. Lo que ocurre es que, para intentar dar un poco de coherencia a esto, es que en la comunidad CEI Autónoma Vasca los fabricantes de motores mayoritariamente fabricamos únicamente motores síncronos. Es decir, no es que el motor síncrono sea el más abundante en la industria, pero sí que en la CAP los fabricantes fabricamos motores síncronos, no solo, pero en su mayor parte es un elemento importante. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues bueno, intentar depender lo menos posible de estos materiales y buscar alternativas. Una alternativa, por ejemplo, es el motor de reluctancia síncrona y por otra parte pues está la mejora en diseño también de motores. Ambas alternativas, ¿qué es lo que requieren? Pues I+.D. Una gran carga de I+.D. Con lo cual, pues bueno, estos son inversiones, necesidad de recursos, etc. Estos son varios motores síncronos de varias empresas de la CAP. Son motores para ascensores, máquina de herramienta, generación. La tecnología de reluctancia síncrona, por ejemplo, que sería una de las alternativas a los motores de imanes permanentes, ya está desarrollada, de hecho ya está en el mercado, no por empresas vascas, sino por empresas que dominan el sector, multinacionales tipo ABB, Siemens, etc. Y lo que supone es una gran ventaja en cuanto a que prácticamente teniendo las mismas prestaciones no requieren ni imanes ni siquiera aluminio, que sería otro de los elementos que se utilizan los motores. Entonces, ahí vienen unas cuantas ventajas que no son pocas que tienen los motores de reluctancia síncrona, pero sobre todo, pues la mayor es esta, ¿no? Que el rotor donde otros motores llevan imanes o aluminio, pues estos llevan aire, ¿no? Y el aire de momento, pues hasta que no se privatice es gratis. Entonces, esto es una gran ventaja, lo que pasa es que, claro, lleva un desarrollo de I más D, de electrónica, sin entrar en temas técnicos, para controlar los campos magnéticos que permiten que funcionen como otro motor, que es considerable, ¿no? A día de hoy, pues todavía, que yo sepa, no lo tenemos muy en la CAP, no lideramos este aspecto. Pero estos motores están ya en el mercado. Este, por ejemplo, este es un motor de ABB y la diferencia es clara. A igual de tamaño, en la izquierda, un motor es IE2 y el otro es IE4. Entonces, a nivel de eficiencia, pues tenemos una eficiencia mayor, un rendimiento mayor, es decir, un consumo menor, a igual de tamaño. O, visto desde el punto de la potencia, para la misma potencia, el motor es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, esto, claro, es un avance cualitativo. Tal vez no es una innovación disruptiva en cuanto a que, no es que suponga un cambio muy grande en cuanto al diseño de motores, en sí, del motor, de la electrónica que lo controla, sí. Pero sí que es un avance considerable. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, ante esta dependencia de materiales I más D, ¿no? Pues, por una parte, estaría la reutilización. La suerte que tenemos con los motores eléctricos es que son, en su mayor parte, totalmente reutilizables y remanufacturables. Es lo que nosotros hacemos desde Motorland. Un motor eléctrico con un mantenimiento adecuado, pues, puede durar prácticamente eternamente, ¿no? Ocurre que las mejoras en cuanto a prestaciones, no ya en cuanto a diseño, coste de materiales, rendimientos, etc., sino en cuanto a prestaciones, es decir, para lo que sirve un motor, para lo que lo vamos a utilizar, estas mejoras, como digo, de materiales, de diseño, etc., no influyen excesivamente en las prestaciones que luego da el motor. Con lo cual, bueno, interesa a los fabricantes, interesa a los fabricantes hacer motores cada vez más económicos y más competitivos, pero al usuario, y visto desde la perspectiva del usuario, pues, tal vez esto no es una guerra que le afecte demasiado, ¿no? Por tanto, la reutilización, la remanufacturación, y entramos aquí ya con el tema de la economía circular, en la que nosotros estamos muy comprometidos, es una alternativa, pues, muy viable. Para este tema, lo que sí tenemos un largo camino por recorrer es la, digamos, la homologación o la creación de procedimientos que aseguren que la remanufacturación, la reparación de un motor es adecuada y se puede dar con garantía, ¿no? Otra línea de actuación, otra alternativa, también totalmente en coherencia con la directiva de ERP de Codiseño de la Comunidad Europea, sería la eficiencia energética. La eficiencia energética, lo que, y el informe a los usuarios, a los consumidores, de realmente lo que están teniendo entre manos, de lo que consumen y lo que les interesa seguir comprando o instalando en sus industrias. Yo he traído ahí unos informes que luego podéis recoger, son reales, que nosotros damos de eficiencia de motores eléctricos, es decir, analizamos la eficiencia de los motores eléctricos que la gente tiene instalado en sus industrias y les mostramos el posible beneficio que tendrían si cambian a tecnologías actuales de mayor rendimiento, de mayor eficiencia energética. En algunos casos es rentable, pero no siempre es rentable, con lo cual, de esta manera, damos una información al usuario, al cliente real, de qué es lo que más le conviene. De esta manera, generamos valor en nuestros usuarios, reparando, manteniendo y mejorando prestaciones el repowering de motores, es decir, mantener las prestaciones que tiene, pero también mejorarlas, conseguir una independencia del fabricante, una soberanía de no tener que estar sujeto a las políticas de las marcas en cuanto a nuevos diseños, que todo el mundo tiene que comprar el nuevo motor que ha salido, aunque realmente no le aporte nada. Es importante también la prevención, damos también un servicio de diagnóstico y mantenimiento predictivo para ahorrar una vez más en costes y también en procesos de producción que sean más competitivos porque generen menos paradas y, sobre todo, informando y formando a nuestros clientes para que ellos mismos puedan diagnosticar a sus motores y dando informes de eficiencia, como el que os comentaba antes, que nos permita saber, efectivamente, cuál es la mejor opción para sus motores eléctricos. Es un sector que podemos demostrar que es económicamente rentable y viable. De hecho, nosotros, el incremento desde el 2009 en los peores años de la crisis ha sido, como veis, positivo y calculamos que reutilizando muchos motores que están retirados porque en las empresas bueno, pues porque han decidido cambiar a tecnologías más modernas y se podrían reutilizar, esto podría ser del doble, prácticamente podríamos doblar este incremento. Para ello ya en Guipúzcoa pues hemos comenzado una pequeña iniciativa de remanufacturing que une las cuatro hélices que son sector social, público, sector conocimiento y sector privado para, bueno, establecer unas, intentar establecer un pequeño núcleo de comienzo de procesos de remanufacturing, en concreto, pues desde nuestra parte en los motores eléctricos. Comenzamos en marzo del 2015, tenemos un segundo encuentro en junio de este año y desde luego, pues proponemos que este remanufacturing en Guipúzcoa pues sea remanufacturing en Euskadi, si acaso crear un sello reman, que pueda proporcionar pues una garantía a los clientes ya entre varios fabricantes. Y bueno, básicamente esto es todo. Gracias.